Varias veces se grabe videos sobre cómo, por qué hacer el círculo, explique el esquema, cómo hacer el círculo, y todo ese tipo de cosas. Me explicamos ceremonialmente cómo hacerlo, porque van a ser lo que ya habíamos hablado con el maestro en su momento, con otras personas, y decidimos que no era bueno explicar ese tipo de cosas en el video. Que si no en un momento, cada persona lo va a ir descubriendo a su modo y a su momento. Pero en un momento yo comenté en unos videos que, si hay una imagen, se te abrió una puerta. Hay una persona que me mandó algunos mails, yo le explique por mails cómo abrir la puerta, pero no logra comprender cómo se lo explique. Vamos a hacer un video de cómo explicar cómo abrir la puerta. Así puede ser con la mano, si la persona no tiene gradita o de atame todavía, si lo saco con el atame de esta persona, ni siquiera con el ceremonial, para que no haya problema. Como siempre, usen su mano proyectiva, con la que proyecta de energía, con una procesada en pie, reciban la energía, con la que proyecta, y obviamente cuando todo cerró un círculo, cuando cerró un otro reloj, el video sil, y en el momento de emergencia, ustedes levantan, me voy a tener que bajar porque si no lo van a ver, no me da para grabarlo, y hacen al revés del video sil, para abrir el lugar donde van a abrir. Y hacen una formula. Recuerden que ustedes hicieron, el círculo no es roto, el círculo es perfecto, aunque el poder, y la cerró en el tentáculo. Entonces, cuando ustedes hicieron esas fórmulas, cerraron el círculo. Entonces, cuando lo tengan que abrir, van a tener que decir, yo le di majo, haz de esta puerta de la crítica para poder salir en este momento de emergencia. O dicen las palabras que ustedes tengan ganas. Eso ya saben que no es necesario subir una fórmula explícita, porque para eso les pueden hacer nuestra revisión. Y como consejo, les doy, que donde abrían la cuarta, dejen el atame, la varita, y si no tienen, bueno, maquen con algo que tengan, para salir y volver a entrar. Y cuando entran, vuelven a cerrar el círculo, y vuelven a hacer el círculo perfecto, al centro del círculo, y vuelven a hacer el tentáculo, y anclar el poder, al centro del círculo. Y eso es todo, es así de fácil. Espero que no era tan complicado, pero que a lo mejor viéndolo, lees más ejercicio a esta persona, y bueno, a eso y a todas las personas se lo puedo hacerle, bienvenido a esto. Espero que no haya sido tan difícil.